El capítulo 135 de Shingeki no Kyojin, Batalla entre el cielo y la tierra, comienza presentándonos un momento importante, el momento en el cual Ymir Fritz libera a los cerdos. ¿Qué tienen que ver unos cerdos? Bueno, Ymir Fritz al principio es elegida para ser la portadora de los titanes porque libera a estos cerdos y es señalada por el primer rey Fritz, el cual pide a los demás súbditos que digan quién liberó a estos cerdos o les iba a cortar un ojo a cada uno. Todos señalan a Ymir Fritz y vemos el primer eres libre de la serie cuando la libera para enviarla al bosque donde adquiriría sus poderes. En el capítulo 123, el niño del gorro rojo está en un dilema similar cuando la legión lo salva de los de Marley que querían cortarle una mano. Más adelante, Eren se disculpa al enterarse de que él sería una de sus víctimas. Víctima que, antes de morir, ve el espíritu de Ymir Fritz manifestarse cuando es aplastado por los colosales. Esto es curioso porque Ymir Fritz se manifiesta en la médula espinal, casi como recreando el momento en el que adquiere sus poderes, en el que adquiere el poder de la fundadora al caer en el árbol, donde ahora están los nueve poderes titánicos postrados encima de la médula espinal de Eren y ella, como si fuese una manifestación de todas sus almas divididas en nueve partes, está ahí observando. Algo similar se aviste a Harry Potter a los horrocruxes, a estas partes de el alma de una misma persona que son divididas en diferentes partes. Así se encuentra Ymir Fritz manifestándose al estar todos los elementos que conformaban su alma y su poder titánico en un inicio, el poder primigenio. Ya que es hasta que Ymir es atravesada por la lanza y es dada a devorar a sus hijas, María Rose y Sheena, que su alma se divide por primera vez en tres, siendo este el momento en el cual se crea el linaje de Ymir. A partir de este momento, el alma de Ymir quedaría atrapada en esta dimensión de los caminos, en esta coordenada donde los poderes titánicos convergen y se conectan, hasta el momento en el cual Eren decide liberar a Ymir Fritz, siendo lo opuesto a la causa que genera este poder de los titanes, que ella liberaba a unos cerdos. Eren libera el alma de Ymir Fritz. Eren al liberar el alma de Ymir Fritz y estando conectado a la sangre real de sí, con el primigenio dormido en su interior, puede activar el retumbar de la tierra. Es decir, los colosales son liberados a raíz de que Ymir Fritz también libera su alma, misma alma que se le aparece recolectando a todas aquellas víctimas del retumbar. Es así como todos los elementos que presenta Hajime y Siyama en el inicio de este capítulo están estrechamente conectados. La forma titán definitiva de Eren y la forma del titán primigenio de Ymir Fritz comparten bastantes características, desde estar casi esqueléticos con esta médula y esta caja torácica expuesta con las costillas ahí. Bien, ellos son nombrados como los demonios de la tierra, ya que Ymir Fritz en el pasado fue catalogado como tal y ahora las últimas fuerzas de Marley en el capítulo anterior declararon que Eren era ese demonio al cual alimentaron y alimentaron con odio y por fin les ha respondido. Ese demonio que también es Ymir Fritz en forma de Eren. Es decir que ambos son parte de lo mismo, como ya explicamos, son parte de la misma alma a pesar de que está en usuarios diferentes. Algo así como si el poder de los titanes, estas nueve partes divididas de Ymir, fuesen reencarnando en avatares diferentes a lo largo de la historia. Esto es importante de mencionar porque en este capítulo se van a manifestar todos los portadores anteriores de los titanes. O sea, se aprecia como las formas titánicas han cambiado a lo largo de las generaciones. Tenemos la forma de Reiner, del titán blindado, esta primera coraza hecha de piedras. Tenemos a la primer titán hembra hecha de músculos que apenas van formando esta silueta femenina. Y también algo interesante es ver al titán cuadrúpedo que parece una especie de dinosaurio, muy similar a lo que ya veníamos viendo desde el opening de la segunda temporada donde mucha influencia de los animales y la naturaleza parecía tener relación con el origen de los titanes. Esto nos diría que precisamente este poder de la tierra, este poder del primigenio está relacionado con el origen de toda la vida orgánica. Esta materia orgánica descrita por Eren Kruger como la raíz del contacto de Ymir Fritz con lo que sería más adelante los titanes y de qué están hechos realmente. Es decir, qué es esta materia que forma a los titanes. Como habrá visto en este capítulo, los titanes aparecen como títeres, como si Eren pudiese invocarlos, crearlos. Algo similar a lo que decía, Ymir Fritz en la dimensión de los caminos que los moldeaba con esta arena primigenia y después eran enviados. Esta arena primigenia moldeaba no solo a los titanes, sino también los cuerpos de los cambiantes. Ahora, Eren parece haber dominado totalmente cómo se utiliza esto ya que no requiere que Ymir Fritz esté moldeando los cuerpos. O bueno, parecería que no lo requiere, ya que aparentemente todos los poderes titánicos están conectados atemporalmente. Eso también lo menciona Eren Kruger en el manga 88, cuando explica la naturaleza de los poderes titánicos, de los nueve poderes titánicos, cuando le dice a Eren el nombre de el titán de ataque, Shingeki no Kyojin, que el poder de los titanes conecta a los aldeanos más allá del tiempo y el espacio. Como podemos ver ahora mismo, todos los titanes anteriores se encuentran justo en ese momento, en ese instante. Ya fueron moldeados por Ymir Fritz y como exploramos en los mangas 120, 121 o 122, el tiempo no es algo lineal. El tiempo, con una singularidad como lo es la coordenada, puede manipularse, estirarse o anularse, ya que todos los poderes titánicos aún existen en esta dimensión de los caminos y Eren únicamente ha dominado la manera de invocarlos y usarlos a voluntad. De hecho, algo curioso es que vemos al titán de la señorita Tibur, al titán que veremos durante esta temporada final que se va a estrenar en unos días, vemos al titán martillo de guerra que Eren posee. Eren se devora a la señorita Tibur y ahora puede invocar su poder. Algo que ya habíamos visto en el capítulo anterior, cuando crea un Sith como hecho de carcasa, ya que explica en este capítulo que es una carcasa vacía, es simplemente la materia orgánica organizada y formada, estructurada, como si fuese el cuerpo de un titán. Algo similar a lo que Eren descubre y se da cuenta con la batalla contra Tibur de que el núcleo, estando conectado al usuario, puede crear infinidad de veces el cuerpo hecho de materia de titán que se evapora y desaparece. Eren domina totalmente también el poder del titán martillo de guerra. Solo que ya fusionado con el titán bestia que tiene esta materia orgánica conectada con los animales, que igualmente vimos que es una influencia grande con Falco, en lugar de crear armas como ballestas y armas punzocorsantes, como hacía el titán martillo de guerra, Eren puede crear a otros titanes, puede crear a toda la gama de titanes disponibles anteriores, al titán carguero, al titán martillo de guerra anterior, a la titán hembra, al titán blindado. Eren en vez de armas puede crear e invocar a los titanes pasados, o sea, utilizando todos los poderes titánicos de la coordenada al mismo tiempo, llevándola a su máximo nivel. Lo que podría ser que Eren es una fusión de cuatro poderes titánicos, lo que estamos viendo actualmente. Es el titán martillo, el titán fundador y el titán de ataque Shingeki no Kyojin, junto con Zeke, ya que al momento que se toca, ya que la habilidad principal de Zeke Jagger es crear el camino. El camino que ha permitido que pueda transformar a otros eldianos con solo ingerir su vino, como lo hizo en Ragako y como lo hizo en este arco final de Marley. Como se ha explicado en el manga 110, Zeke Jagger, al momento de que un eldiano ingiere o tiene parte de su fluido espinal, crea el camino. Un camino que se conecta con su poder titánico del bestia y le permite enviar su poder para transformar a la persona a través de ese camino formado entre el fluido espinal que se encuentra dentro del eldiano y su titán bestia. Por lo tanto, Eren estaría haciendo uso de este camino. Y también esto nos diría que la habilidad del titán bestia es utilizar el camino para enviar el poder titánico y crear estos cuerpos para transformarlos. Eren pueden lograrlo utilizando la fusión entre la habilidad del titán martillo de crear armas y la habilidad del camino de Zeke para hacer posible el poder manipular a estos titanes que se están enfrentando entre sí. Para hacer realidad el hecho de que los 9 titanes cambiantes estén enfrentándose mutuamente unos contra otros peleando. Esto es muy similar a lo que describe Dana Fritz que hubiese sido la gran guerra de los titanes. Si recordamos, la gran guerra de los titanes es descrita como el conflicto en el cual se enfrentaban los 8 poderes titánicos entre sí, divididos de diversas formas y maneras. Pero los 8 poderes titánicos estaban en constante guerra, en constante ciclo de traiciones y nuevamente que te robo el poder, que tú estás aquí y no sé qué y las traiciones nunca terminaban. De hecho, Willy Tibur durante el festival explica que no había manera o salida de reparar los daños que el pueblo eldiano estaba realizando al estarse enfrentando sin motivo aparente. Pues bueno, Eren representa este conflicto y lo absurdo de irse enfrentando y robando el poder por motivos vacíos. Motivos como lo era el Zeke que fue destrozado y que dijo que era una carcasa que representaba la eutanasia de Eldia. Pues bien, la gran guerra de los titanes y la avaricia y el conquistar tierras y todo eso son motivos vacíos que Eren está representando con esta gran guerra de los titanes que enfrentaba precisamente a los 8 clanes. Y que fue hasta que Carl Fritz decidió terminar con esto, creando las murallas y robándole la memoria a los eldianos, colocándonos en este papel de víctimas con la historia del demonio de la tierra, Emil Fritz, que se logró la relativa paz. Relativa paz de la cual Eren proviene y la cual Eren quería explorar más allá del muro al no tener un sentido en la vida. Si te describiera momento a momento como si fuese una narrativa vacía como se van enfrentando en la nuca de Eren, creo que no le haría justicia este capítulo que en realidad parece más una metáfora del enfrentamiento entre gigantes, el absurdo y lo importante que es una buena narrativa. Armin se logra dar cuenta de que el poder de Emil Fritz es en efecto algo que no puede detener, es imparable. De hecho, artísticamente Isayama cuenta demasiado más con lo que vemos que con lo que realmente ocurre. Por ejemplo, este momento en el cual logra ver a Bertolt en sus memorias. Este momento que recrea cuando Armin acaba de devorarle y adquiere el poder del colosal. Hajime Isayama de verdad que crea una absoluta obra de arte en este capítulo 135 con este enfrentamiento entre todos los titanes que han existido, entre todas estas partes que han fragmentado el alma de Ymir, entre la conexión que existe, entre todos los eldianos que han llevado la carga de ser un portador de los nueve poderes titánicos. Artísticamente representa algo que vamos a ver en el próximo opening y ending que se ha dicho que es la metáfora acerca de la guerra y el conflicto. Armin, al estar colgado como Bertolt, colgado en el sentido literal como Odín, Armin se logra dar cuenta de que el conflicto a veces es inevitable cuando uno es poderoso. Elementos que te vuelan la cabeza, como el tiempo y cómo funcionan los poderes titánicos, cómo están conectados atemporalmente, como cuando Bertolt intenta devorar a Rainer Braun y la verdad crea este paralelismo, esta referencia a cuando Armin se lo devora a él. Se lo devora y Bertolt estaba gritando que alguien lo me ayude y los últimos nombres que menciona son los de Rainer y Annie. Y es curioso cómo trata de comerse al propio Rainer, cómo el titán de Bertolt trata de devorarse a Rainer. Esto nos habla acerca de cómo el poder de los titanes es algo totalmente fuera de la comprensión humana. Bueno, rompe todos los conceptos del tiempo y cómo las cosas realmente están conectadas, cómo están unidos estos usuarios más allá del tiempo y el espacio. Y Hajime Sallama lo representa de esta forma, de esta forma muy metafórica y muy increíble en este capítulo. Eso también se ve representado en momentos como el titán de Ymir, el titán mandíbula que intenta devorar a Rainer cuando están llegando a la Isla Paraíso y lo salva Marcel Galliard. Bueno, Hajime Sallama también vuelve a recrear como con Bertolt este momento. O sea, a Rainer lo pasan a comer dos veces en este capítulo y recrea un momento del pasado donde lo pasan a comer también. Este momento que marca totalmente y cambia el rumbo de la historia de Attack on Titan. Hajime Sallama entonces nos enseña cómo funciona el poder de los titanes y el tiempo y cómo las cosas se van repitiendo, cómo es un ciclo, pero a su vez no ocurre tal cual lo mismo, sino de que el tiempo es simultáneo, es una joya intrínseca. Yo, muchachos, la verdad que me sentí como en la juguetería viendo todos los modelos de titanes cambiantes, todos los diseños que Hajime Sallama, el maestro Hajime Sallama nos presentó en este capítulo, ha sido un absoluto y brutal deleite de titanes de diferentes diseños. Me pone a imaginar un montón y la verdad ha sido increíble para ver y detallar cómo es el titán serpiente que como mencionamos al principio del video, Voldemort y los Horrocruxes y la división del alma. O sea, de verdad, Hajime Sallama tienen muchísimas referencias, pero de verdad ha sido increíble buscar todos esos detallitos en los titanes y bueno, increíble. Gracias Hajime Sallama, solo queda agradecer por tanto. El capítulo cierra con la llegada de Falco Volador, el titán mandíbula de Falco que está conectado al suero o bueno, fue tan formado con el fluido espinal del bestia y de alguna forma Sik ha enviado memorias para hacer que esto sea posible. Ha adelantado partes del futuro a Falco, así como Eren lo hizo con Grisha para que vaya a rescatarlos y ejecute el plan final para detener a Eren, siendo esta la última esperanza de la humanidad para detener a Eren. De hecho, guarden este tuit, guarden este video, porque el ending de la nueva temporada va a estar centrado en la figura de Falco como el ave fénix que acaba de aparecer, esta figura del titán mandíbula desde Marcel Galear y Mir Porco Galear hasta llegar a Falco Grise, que es el último resquicio de esperanza junto con Annie Leonhardt para detener a Eren. De verdad que ha sido un capítulo precioso e intenso y tenemos ganas de más. Y hasta acá llegamos con el primer análisis del capítulo 135 entre el cielo y la tierra. Déjame en la caja de comentarios cuál fue tu momento favorito que te volvió la cabeza de este capítulo. Nos vemos muy pronto, ya a nada también del estreno de la nueva temporada que faltan dos días.